Católico soy, de sacramentos, de vela en mano y procesión Católico soy, del evangelio, la iglesia viva y tradición Yo no sabía bien quién eras tú, pero ahí estabas tú, cargando de la cruz Yo no sabía quién te puso allí, por qué morir así, no entendía por qué a ti Me obligaron a ayudar, a un culpable levantar, y a llevar con él su cruz Pero fue que al mirar, en tus ojos pude ver, cuánto amor y tu verdad Déjame ayudar, a llevar la cruz contigo, yo te quiero acompañar y ser tu amigo Déjame agotar, en la cruz todas mis fuerzas, que otra cosa puedo dar Yo no sabía bien quién eras tú, pero ahí estabas tú, aferrado a la cruz No comprendía tanta fuerza en ti, tus ganas de seguir, a pesar de tu sufrir Me obligaron a ayudar, a un culpable levantar, y a llevar con él su cruz Pero fue que al mirar, en tus ojos pude ver, cuán hermoso era tu plan Déjame ayudar, a llevar la cruz contigo, yo te quiero acompañar y ser tu amigo Déjame ayudar, a llevar la cruz contigo, yo te quiero acompañar y ser tu amigo Déjame ayudar, a llevar la cruz contigo, yo te quiero acompañar y ser tu amigo Déjame ayudar, a llevar la cruz contigo, yo te quiero acompañar y ser tu amigo Déjame ayudar, en la cruz todas mis fuerzas, que otra cosa puedo dar, ya no tengo nada Déjame ayudar, a llevar la cruz contigo, yo te quiero acompañar y ser tu amigo un buen amigo también hermano de la pastoral musical de la arquidiócesis de Barquisimeto que por cierto nos traen esta promoción del Congreso de Músicos Católicos. Y por las noches disfruta de presentaciones musicales en el Colegio San Vicente de Paúl con la participación de Marcos Pineda, Padre Giancarlos Barreto, Manuel Álvarez, Jesús Guedes, Hermano Leonardo Rincón, Frank León, Laurenci, Omar Alexander y de Argentina, Kiki Troya. Regístrate en nuestra página web www.pastoralmusical.com o escribe al 0412-055-0563 Tercer Congreso de Músicos Católicos 2023. Yo soy Pastoral Musical. Pura gracia, Tom Toms, Pura gracia, gracia contra grandes, gracia, gracia para el corazón, Pura gracia. Bueno ya saben, el Congreso de Músicos Católicos es aquí en Barquisimeto y vamos a estar allí como católicos hoy y por supuesto con este canal 5 estrellas Guaro TV. Quiero hablarles de esta semana del abrazo en familia. Tuve la oportunidad de estar en la parroquia María Auxiliadora y bueno, en este momento que estamos viendo el programa, estamos haciendo el encuentro de adolescentes con Cristo, el primer encuentro de esta parroquia María Auxiliadora que está ubicada allí en la organización La Rosaleda. Y en este abrazo en familia de esta semana, el domingo, el segundo domingo del mes de noviembre de cada año se celebra este abrazo en familia. Fuimos a misa y conversamos con el padre Juan Ignacio Franceschi y esto fue lo que nos dijo. Familia, renueva tu misión para el mundo de hoy. Padre, ¿qué quiere decirnos la pastoral familiar con este eslogan 2023? Que el Señor les bendiga en este día del abrazo en familia. El departamento de la conferencia episcopal de familia ha querido nuevamente, como venimos todos los años, realizando el abrazo en familia con este lema para que se tome conciencia, hoy más que nunca, de cuál es el papel, la misión, el rol de la familia en nuestra sociedad. Sabemos que tenemos familias facturadas, divididas, con hijos fuera del país, ancianos que están solos, abuelitos que están solos, pues es el momento de, aunque no nos unan quizás los lazos de sangre, ser familia y apoyarnos, acompañarnos unos a otros en estos momentos de tanta necesidad. En la mayoría de las constituciones del mundo, de todos los países, siempre hay la protección del Estado con la familia. Y algo que recogí, que me quedé con eso en esta humilidad del día de hoy, fue, la sociedad está mal, la familia está mal. Pero, ¿tiene la familia que esperar que el Estado actúe para que la sociedad esté bien y la familia esté bien, o simplemente hay una solución para eso? Mira, estamos en un momento en que la familia está siendo más atacada que nunca, por diversas doctrinas que se han colado en los diversos Estados, cuando hablo Estado me refiero a gobiernos del mundo, no estamos hablando de ninguno en particular, estamos hablando de todos. Con estas doctrinas que atacan directamente a la esencia de la familia, de la sagrada familia, papá, mamá, hijo, los hijos, entonces es necesario que la Iglesia y que todos los bautizados tomemos conciencia. Es responsabilidad del gobierno o del Estado brindar las necesidades, que se cubran las necesidades básicas de la familia, ciertamente, pero los valores, quienes tenemos que defenderlos somos nosotros. Y tenemos que tomar ese rol activo, presente, para hacer conciencia que no se puede llamar familia a cualquier cosa. No sé si viste la semana pasada una mujer en Francia que se había casado primero con la Torre Eiffel, ya se cansó de la Torre Eiffel, se divorció y ahora se casó con una barda, con una valla, que se enamoró de la valla. Entonces, ahora quieren llamar familia a cualquier cosa, matrimonio a cualquier unión, y no es así. La familia, aquellas que nos enseñaron cuando éramos pequeñitos, la célula fundamental de la sociedad, es diseño de Dios, es plan de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que defender, porque no son los padres los que tienen derecho a tener hijos. Y entonces se unen hombre con hombre, mujer con mujer, buscan un viento en alquiler, etc. No, son los hijos los que tienen derecho a tener, y eso es lo que tendría que defender el Estado, los hijos tienen derecho a tener sus padres, su papá y su mamá, que los guíen, los acompañen, le brinden la parte masculina, y le brinden la parte femenina, la parte de la responsabilidad, del trabajo, de la fuerza, y la parte del cariño, del amor, de la comprensión, de la familia unida. Bueno, y eso es exactamente lo que está defendiendo, y ha defendido siempre a la Iglesia, pero ahorita lo está defendiendo mucho nuestro Papa Francisco, en sus mensajes. En todo lo que es las audiencias, él siempre ha tomado ese tema. Bueno, para agradecerle estos minutos que se ha tomado para el programa Católicos Hoy, para el canal digital Guaro TV. Su mensaje final y su saludo para todos los televidentes. Familia, renueva tu misión para el mundo de hoy. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aprovechen este día para abrazarse, esposo con esposa, padres con hijos, hermanos, a los abuelitos. Así no sean, como les he dicho, de la misma sangre, así sea con el vecino, pero un gran y fuerte abrazo en el amor de Dios. Que vaya entonces este abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias. Continuamos con mucho más de Católicos Hoy. Gracias, Padre Franceschi, por esa entrevista que le concedió a nuestro programa Católicos Hoy. 04-12568-3956 es nuestro WhatsApp para que también envíen sus comentarios a partir de este momento. Ahora sí, quiero despedir esta parte del programa con una agrupación que sé que les va a encantar. Una agrupación de República Dominicana dirigida por el Padre Santi. Claro, estoy hablando del Corito Chichihuahua. Arriba y abajo, de un lado y al otro, hago la cruz de Jesús. Para saludar al Señor, hago la señal de la cruz. Para comenzar mi oración, dirigo este gesto a Jesús. Un, dos, tres, arriba y abajo, de un lado y al otro, hago la cruz de Jesús. Arriba y abajo, de un lado y al otro, hago la cruz de Jesús. Todas las mañanas al despertar, hago la señal de la cruz. Y todas las noches salirme a dormir, me despido así de Jesús. Un, dos, tres, arriba y abajo, de un lado y al otro, hago la cruz de Jesús. Arriba y abajo, de un lado y al otro, hago la cruz de Jesús. Cuando empiezo a trabajar, hago la señal de la cruz. Cuando empiezo a trabajar, hago la cruz de Jesús. Un, dos, tres, arriba y abajo, de un lado y al otro, arriba y abajo, de un lado y al otro, hago la cruz de Jesús. ¿Qué les dije? Que les iba a encantar el corito chichihuá, esos niños bellísimos de República Dominicana con el Padre Santo. Y en este momento voy a presentarles una sección que la vamos a hacer con nuestro hermano César Alvarado. César Alvarado es un músico católico estudioso de la vida de la Virgen María, de todo lo que tiene que ver con sus vocaciones. Y esta semana comenzamos con su sección que se va a llamar Memorias de Fe. Y donde vamos a tener la oportunidad de conocer todas esas historias de nuestra Virgen María en sus diferentes advocaciones. Y hoy, por ser 18 de noviembre, comenzamos con la Virgen de la Chiquinquirá de Maracaibo. Saludos y bendiciones, mis amados hermanos en Jesús y en María Santísima. Bienvenidos a esta primera edición de esta sección que hemos titulado Memorias de Fe, donde estaremos compartiendo vidas ejemplares, devociones marianas, entre muchas otras cosas de nuestra Santa Iglesia Católica. Hoy queremos dar inicio de manera muy especial con una devoción que está muy arraigada en el occidente de nuestra amada Venezuela, como lo es. La devoción a Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de Maracaibo. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es una de las advocaciones con las que se venera a la Virgen Santísima en el catolicismo. Patrona del municipio colombiano de Chiquinquirá, se la denomina así por el municipio que lleva su nombre, donde tuvo lugar la primera de sus manifestaciones milagrosas. En Venezuela, específicamente en Maracaibo, Estado Zulia, su historia comienza así. En la madrugada del viernes 18 de noviembre de 1709, un grupo de mujeres maravinas cumplían su diaria labor de lavado de ropa en el lago de Maracaibo. Una de ellas, María Cárdenas, vio venir a través de los marullos una pequeña tablita, la cual tomó para utilizarla como tapa para una tinaja de agua que tenía en su casa. La tablita empezó a mancharse y al momento de limpiarla, notó que aparecían signos de una imagen religiosa. Por tal razón, la colocó en la pared de un sitio para ella especial. No pasó mucho tiempo cuando se escucharon golpes y surgieran destellos de luz en el retablo. La anciana salió a la calle gritando, ¡Milagro, milagro! Los vecinos acudieron inmediatamente y vieron la Virgen con color mestizo de faz indígena que a todos miraba con semblante acogedor. Las autoridades eclesiásticas de entonces decidieron trasladar la milagrosa tabla a la catedral, pero la tablita adquirió un peso imposible de ser levantado por los devotos. Y cuando desviaron el rumbo hacia la ermita o capilla de San Juan de Dios, construida en 1686, se hizo liviana, alimentando así el fervor mariano de los zulianos. El día especial de la patrona de los zulianos es el 18 de noviembre. Sus fiestas comienzan días antes con la solemne bajada, hasta el 18 de noviembre cuando todos celebran con alegría y fervor la fiesta de la patrona de los zulianos. Muchos han sido los temas gaiteros dedicados a la Virgen de Chiquinquirá, la grey zuliana, poetas de noviembre, el 18 de noviembre, la chinca, los dos regalos, señora de mis pensamientos, la alianza, entre muchos otros más. Pidamos pues a la madre de Jesús, a la reina del rosario, a la madre de Chiquinquirá, que nos bendiga, nos ayude y nos dé su bendición. Interceda siempre por nosotros, no solamente por los zulianos, sino por todos los venezolanos, dentro y fuera de nuestras fronteras. Amén. Y para finalizar, quiero enviar un saludo muy fraterno a todos mis hermanos servidores de María, quienes día y noche se encargan de custodiar este gran tesoro, no solo de los zulianos, sino de todos los venezolanos. A todos, Dios les bendiga, y nos vamos a encontrar todos los sábados aquí en su sección Memorias de Fe. Hasta luego, Dios les bendiga. Gracias César, muy pero muy interesante tu sección. Aquí comenzamos este caminar contigo, conociendo un poquito más de María en sus diferentes advocaciones. Hemos llegado al final de nuestro programa, recordándole toda la agenda que tenemos, este fin de semana estamos en el Encuentro de Adolescentes con Cristo. Están también nuestros hermanos de la parroquia El Salvador, de Camino del Emaús, y estamos también con este abrazo en familia que continúa por todo el año. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, recordándoles nuevamente nuestras redes sociales, arroba católicos, soy, BQTO, arroba Ibrahim Querales, nuestro WhatsApp, 0412-568-3956. Y les voy a dejar a propósito del Congreso de Músicos Católicos, se trata del artista invitado a este congreso. Feliz fin de semana y recuerden, no duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños están para cumplirse. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por ver el video Cantaré, aunque quede sin palabras Cantaré, aunque se apaguen las ganas Cantaré, cuando ya se acabe el día Cuando se abran las heridas Cantaré, aunque todo esté perdido Si me das tu voz Cantaré, aunque nadie me comprenda Aunque me duelan las piedras Aún en medio de tormentas Cantaré, aunque no me queden fuerzas Malherido de tristeza Cantaré, aunque mi alma se enmudezca Si me das tu voz Cantaré, yendo al frente en la batalla Cantaré, cuando nadie me defienda Vos serás mi fortaleza Y cantaré, aunque las piedras me dañen Cantaré, aunque la muerte me abrace Cantaré, si me das tu voz No callaré, mientras vos me des aliento Cantaré, cantaré Cantaré, porque vos me das palabras Porque vos sos mi esperanza Porque tu amor me acompaña Cantaré, porque vos sos esa calma Que da música a mi alma Cantaré, oh, 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 oh Y es que estás tan dentro mío Que lo quiera o no Cantaré, yendo al frente en la batalla Cantaré, cuando nadie me defienda Vos serás mi fortaleza Cantaré, yendo al frente en la batalla Cantaré, aunque las piedras me dañen Cantaré, oh, 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 oh Aunque la muerte me abrace Si me das tu voz No callaré, mientras vos me des aliento Cantaré, en medio del desierto Cantaré, sobre las montañas Cantaré, aunque nadie me escuche Con mi voz me lleves cantaré Cantaré, aunque las piedras me dañen 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 Cantaré, aunque la muerte me abrace Si me das tu voz No callaré, mientras vos me des aliento Cantaré, oh, 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 oh Cántale, cantale Cántale, cantale